Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de Mediodía de Noticias Cádiz. Más de 61.000 personas siguieron a la cantera en los canales de Onda Cádiz de YouTube. Durante las semifinales de Infantil y Juvenil, la aplicación móvil de la Radio Televisión Municipal registró más de 5.000 usuarios que accedieron a 135.000 contenidos. El seguimiento del COAG 2020 a través de las plataformas de Onda Cádiz Radio Televisión en Internet y redes sociales está rompiendo barreras. Más de 61.000 personas siguieron las semifinales infantiles y juveniles a través de los canales temáticos de Carnaval que la Radio Televisión Municipal tiene en YouTube, donde se emite en alta definición tanto en imagen como en sonido. La nueva app del Carnaval creada por Onda Cádiz Radio Televisión ha registrado incrementos de hasta 1.226% respecto al año anterior. A través de esta aplicación se puede seguir también la retransmisión del COAG en directo tanto en dispositivos móviles como en televisores conectados y acceder a 5.000 vídeos, 2.000 galería de fotos, así como a 3.000 crónicas y entrevistas. Durante la retransmisión de las semifinales de la cantera, 5.100 personas accedieron a la aplicación desde todo el mundo. Estos usuarios visionaron 135.000 contenidos. En una semana la app ha superado los 11.000 usuarios, rozando el medio millón de contenidos visualizados. Por otra parte, la plataforma LiveStream registró durante las semifinales infantil y juvenil 11.874 espectadores y más de 18.000 reproducciones de vídeo. Reino Unido, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Suiza y Portugal son los países que registran mayores conexiones en las plataformas por las que emite Onda Cádiz Radio Televisión el COA 2020. Estas cifras evidencian el enorme interés que existe en torno al Carnaval de Cádiz como acontecimiento cultural y artístico en un momento en el que la ciudad aspira a que la fiesta gaditana sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y última la apertura del Museo del Carnaval. Seguimos con otros asuntos. El equipo de gobierno estudia la posibilidad de municipalizar el servicio de las trabajadoras de limpieza desde el Ayuntamiento consideran que con este proceso no solo se abaratan costes y se mejora el servicio, sino que se ofrece más estabilidad laboral y unas condiciones mucho más dignas a estas empleadas. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz está estudiando fórmulas para que las trabajadoras del servicio de limpieza no vuelvan a verse en una situación como la vivida en estos últimos meses. Entre las opciones se están viendo la posibilidad de municipalizar el servicio. El gobierno local defiende que con la municipalización no solo se abaratan costes y se mejora el servicio, sino que también se ofrece más estabilidad laboral y unas condiciones mucho más dignas para los trabajadores y trabajadoras. Es por ello que se está estudiando esta fórmula pensando en mejorar y dignificar un servicio tan precarizado como este, al que el equipo de gobierno ha apoyado, dice, desde el primer momento en el que la plantilla dejó de percibir su salario por parte de la entonces empresa concesionaria Expertus. Destacar que el Ayuntamiento gaditano ha sido el primer consistorio en gestionar y conseguir una solución, ya que este mismo problema se ha originado en otras ciudades. El pasado viernes la nueva empresa adjudicataria ya realizó las pertinentes transferencias bancarias para que todas las trabajadoras cobrasen la nómina del mes de diciembre y la paga extra de Navidad, quedando así solventada la situación provocada por la compañía Expertus y que se ha subsanado desde el Ayuntamiento de Cádiz. El plan de choque contra las listas de espera puesto en marcha por la Junta de Andalucía ha permitido un incremento de la asistencia sanitaria de un 12,22% respecto al año anterior en la provincia. Son datos aportados por el parlamentario andaluz del PP por Cádiz, Alfonso Candón, junto a otros relacionados con la sanidad en nuestra comunidad autónoma. El plan de choque contra las listas de espera puesto en marcha por el Gobierno andaluz, dotado con 25 millones de euros, está respondiendo positivamente tanto a los pacientes pendientes y fuera de plazo de un procedimiento sujeto a garantía de tiempo de respuesta, como a pacientes de procedimientos no garantizados con demora superior a un año. Es una de las conclusiones presentadas por el parlamentario andaluz Alfonso Cantón, tras 12 meses de trabajo del Gobierno del Cambio. De 25 de marzo a 29 de noviembre del 2019 se han intervenido a 11.075 pacientes más que en el mismo periodo de 2018, lo que representa un incremento del 27,46%. En la provincia de Cádiz, a fecha de finales de noviembre, han salido de las listas de espera 5.037 pacientes más que en el año anterior, un incremento del 12,22%. De ellos, 1.982 son considerados pacientes diana, es decir, llevaban más de un año esperando o se encontraban fuera de plazo. La demora media para intervenciones quirúrgicas ha disminuido desde el mes de marzo en 47 días, pasando de los 201 días a 154 días. En la provincia, el tiempo de espera en consultas externas también ha bajado en los seis primeros meses del 2019, en una media de 22 días. Y más de 146.000 personas mayores de 65 años son titulares en Cádiz de la tarjeta Andalucía Junta 65. La Consejería de Igualdad ha expedido en torno a 92.000 nuevos documentos durante el año pasado. Un total de 146.751 personas mayores de 65 años son titulares de la tarjeta Andalucía Junta 65. De ellas, el 57% son mujeres y el 43%, hombres este documento, permite a las personas usuarias acceder de forma rápida y sencilla a prestaciones y programas, así como a descuentos en productos y en más de 1.600 establecimientos, y también disfrute de actividades culturales y de ocio. Esta colaboración con empresas andaluzas se establece a través de los convenios firmados con organizaciones de todos los sectores productivos, que ofrecen ventajas en establecimientos relacionados por ejemplo con la salud y el bienestar, como ópticas, clínicas dentales, fisioterapia u ortopedias, también relacionadas con el ocio como agencias de viaje balnearios, cine o monumentos. Además, esta tarjeta permite también el acceso al servicio de teleasistencia de Andalucía, bonificaciones del 50% en transporte público por carretera, planes de visión y audífonos, orientación jurídica gratuita y servicio de comedor a precio reducido, entre otros. Las personas mayores que estén interesadas en esta tarjeta pueden informarse a través de la página web de la Junta de Andalucía o a través de las redes sociales. El subdelegado del Gobierno Central en Cádiz, José Pacheco, asegura que el nombramiento de María Gámez como nueva directora de la Guardia Civil es una de las mejores decisiones que ha tomado el Ministerio del Interior. Se trata de la primera mujer que ocupará este cargo en los 175 años de historia del Instituto Armado. Uno de los nombramientos más importantes del nuevo Gobierno de Coalición ha sido realizado en el Ministerio del Interior, donde se ha decidido que María Gámez sea la nueva directora de la Guardia Civil. Se trata de la primera mujer que ocupará este cargo en los 175 años de historia del Instituto Armado. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, se ha congratulado por la noticia de su homóloga en Málaga y ha asegurado que se trata de una de las mejores decisiones que ha podido tomar el Gobierno, por su perfil y capacidad de trabajo y por el hecho de ser mujer. Primero, por su perfil, perfil social, tiene una competencia social increíble, capacidad de trabajar en grupo, capacidad de llegar a consensos, a diálogos, algo, unas características muy necesarias en el puesto al que va a ir, ¿no? Y también por su capacidad de trabajo, el perfil de trabajo, tiene una capacidad de trabajo increíble y creo que eso también le va a ayudar mucho a encarar este nuevo reto que no es fácil. Y en segundo lugar, como dice, también estoy muy contento y creo que es muy aceptada la decisión por ser mujer, porque rompe un techo de cristal, porque como ella dice, esperemos que no sea la única ni la última, sino que haya muchas más detrás de ellas que puedan seguir también ese camino. María Gámez nació en Sanlúcar de Barrameda en 1969 y es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía desde el año 1996. En su condición de funcionaria pública ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en las delegaciones de las consejerías de la Junta de Andalucía hasta 2004. A partir de ese momento ha sido delegada de Innovación, Ciencia y Empresa, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, concejal del Ayuntamiento de Málaga y desde 2018 hasta la actualidad, subdelegada del Gobierno de la misma ciudad. Parece que llegan las lluvias y que se van a quedar con nosotros unos cuantos días. Trascienden todos los detalles de la previsión meteorológica a continuación. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo en la bahía de Cádiz con cielos nubosos y lluvias más frecuentes en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 14 grados de máxima y los 9 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos que podrían ser tormentosos en la sierra y en el estrecho. Las temperaturas mínimas en ascenso, que marcarán entre los 15 grados de máxima y los 6 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del sureste y con levante en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La exposición de Candy Garbarino se amplía hasta el mes de marzo. La muestra, abierta al público desde el pasado 25 de octubre en el Espacio de Cultura Contemporánea, abrirá sus puertas 30 días más. Bajo el título Apis melifera, la artista gatitana se acerca al mundo de las abejas. Siempre desde un punto de vista artístico, Garbarino ofrece diferentes visiones sobre el importante papel de estos insectos en la vida del planeta y sus propias vivencias sobre la naturaleza. A través de obras de diferentes tamaños y formatos, Candy Garbarino se inspira en sensaciones cromáticas y formales que ofrecen un itinerario preciso para acercar al público, a las abejas y su peculiar visión de su entorno. Pues así nos marchamos. La información regresa a esta casa a partir de las 7 de la tarde. Perdón, que disfruten de lo que queda de jornada. Perdón, que disfruten de lo que queda de jornada.